Yo tengo un bote del tamaño de un crucero Y anda con novia con más trasero que cerebro Una mansión tan grande como el Choliceo Pero vacía como una playa en el invierno Si ya lo han dicho otras canciones lo reitero Que soy tan pobre que solo tengo mi dinero No puedo comprar en una tienda amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso ni hablar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus pesos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeje es un vender Te digo que va, te digo ni hablar No tengo nada, nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas Tengo un anillo de piedra lunar No me lo quieres aún acertar Quiero llevarte al altar y no puedo No me convence mi amor verdadero Más asesores, más abogados Que amigos con que irme de tragos Estoy más solo que la propia luna Pero tú tienes la cura y no puedo comprar en una tienda amor sincero No hay quien me lo venda y es lo único que quiero Sin eso que va, sin eso ni hablar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus pesos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeje es un vender Te digo que va, te digo ni hablar No tengo nada, nada de nada No puedo cambiar tus pesos por un banco entero Sin ellos te lo juro que hasta un jeje es un vender Te digo que va, te digo ni hablar No tengo nada, nada de nada Todo me sobra Si tú me faltas Te digo que va, te digo ni hablar